Hemos servido los beneficios de lo que es la banca pública, lo que es Banca de Ecuador y nos han apoyado en territorio, siempre los técnicos han estado ahí de la mano con los compañeros y esperamos que no nos dejen y sigamos adelante trabajando porque nos han prestado un buen servicio y queremos, como decir, que los créditos lleguen a tiempo y también en caso de que los agricultores pierdamos, tengamos refinanciamiento para poder, como decía así, salir adelante en la agricultura El Gobierno de Todos